Al final algo positivo, puesto que hemos conseguido el objetivo, que era la permanencia, viendo cómo se había puesto un poco la cosa durante la temporada. Y bueno, al final es lo que te acabo de decir. Positivo porque lo hemos conseguido, felices por quedarnos otro año más en primera y a seguir luchando para el año que viene hacer algo más. Sí, yo creo que ayer, en cuanto a nervios y en cuanto a ganas y todo, creo que ayer y con la victoria, pues ayer obviamente puede ser el mejor momento de la temporada porque es el alivio para nosotros, para la afición, para el club. Y tanto el partido de ayer como yo creo que un poco la recta final de la temporada ha sido lo mejor. Yo creo que nos costó un poco entrar desde el principio de temporada. Creo que no empezamos bien la competición y es algo que nos ha lastrado hasta prácticamente principios de año, enero y bueno, pues bueno, un poco con el fastidio de que tuvieron que prescindir del míster, traer a Sergio, que al final creo que ha sido un poco de esa vía nueva para el equipo y que bueno, que se ha visto reflejado también un poco en el campo, esa mejoría que no hemos sabido tener durante el inicio de temporada, que luego hemos sabido revertir la situación y sacarla adelante. Pues que sigan creyendo nosotros, que nos sigan apoyando como nos han apoyado, que crean que es posible, que más que ellos y que nosotros no ha creído nadie gracias a ellos, gracias a ellos viendo el apoyo que nos han transmitido durante esta temporada y sobre todo durante la recta final, que era cuando más estaba costando, nosotros nos hemos sentido arropados y que nosotros siempre nos vamos a dejar todo en el campo por el club y por ellos y que nos apoyen, que son un pilar fuerte para el equipo y que obviamente tenemos mucho que agradecerle a ellos. Gracias. 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 Gracias.